Hola, soy Lorenz de vuelta con otra terapia, hablemos sobre los Tazzle Loeffers. Los Tazzle Loeffers es una variación del loeffer original que se caracteriza por tener este nudo decorativo sobre su empeine, aquí te lo muestro mejor. Después de la Segunda Guerra Mundial, el entonces famoso actor de cine estadounidense Paul Lucas se trajo de Europa a unos Oxford que tenían una decoración similar. Cuando llegó a New York, en Estados Unidos, buscó quien le replicara a este decorado que tanto le gustaba y debido a su influencia y los contactos que él tenía, su deseo llegó a las manos del director de la compañía de zapatos Alden Shoe Company, que en ese momento estaba produciendo loeffers porque eran sumamente cotizados y populares. Estos mismos le diseñaron lo que fue el zapato o el primer Tazzle Loeffer que existió. Lo que básicamente hicieron fue combinar el decorado que él había traído del Oxford, que había traído de Europa, con los loeffers que ya estaban produciendo. Él, fascinado, y los de Alden Shoe Companies, también fascinados con el diseño, siguieron experimentando y un año después sacaron al mercado lo que fueron los primeros Tazzle Loeffers comerciales. Como todo estilo reconocido y famoso de zapatos, en algún momento en la historia y en algún lugar determinado se volvieron sumamente famosos. En el caso de los Tazzle Loeffers, fue en las universidades que conforman la Ivy League, que son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, como por ejemplo Harvard, Princeton, Yale, Columbia, por decirte algunos. Y fue ahí donde los estudiantes universitarios se empezaron a poner los Tazzle Loeffers como un símbolo de estilo y de estatus. Aquí abajo en las descripciones te dejo un link donde puedes encontrar unos Tazzle Loeffers bien cool que me gustaron mucho. Y cuéntame, ¿qué te parecen? ¿Te gustan? ¿Tienes un par? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas terapias. Y si te gusta este video, dale like y compártelo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!